Déjame entrar aquí, estoy detrás, estoy detrás de ti, con la espiral de una pelota de algodón. Y con la flor que va cediendo el color, sin decir una palabra porque el tiempo lo gastaba en ti, ahogándonos. Hay un ciclo entrando por el corte. Lo articulé pensando que ese no era yo. Con algo más, él se reparte entre los dos y va a explotar en cada punto de inflexión. Sin decir una palabra porque el tiempo lo gastaba en ti. Ahogándonos, mintiéndonos. Para ver lo primero, para ver lo mejor, para ver lo de nuevo, para ver lo peor. Ahogándonos, mintiéndonos. Ahogándonos, mintiéndonos. Ahogándonos, mintiéndonos. Sin decir una palabra porque el tiempo lo gastaba en ti. Ahogándonos, mintiéndonos. Ahogándonos, mintiéndonos. Ahogándonos, mintiéndonos. Ahogándonos, mintiéndonos. Ahogándonos, mintiéndonos.